¿Recuerdas alguna película o serie que hable de abogados? Seguro has visto la serie Better Call Saul o la película Erin Brockovich con Julia Roberts o el musical Chicago. Estas y más películas tienen protagonistas abogados y nos permiten adentrarnos en un mundo muy excitante y lleno de sorpresas, el derecho. Yo soy Jessy Sandacreu, hoy en tu canal Insurgentes me encuentro en el plantel Tláhuat para que tú conozcas más sobre esta apasionante licenciatura. Acompáñame. Estoy en un salón del plantel Tláhuat con Víctor Arias, él es un compañero de la licenciatura de Derecho. Víctor, ¿qué es el derecho? Bueno, el derecho es un conjunto de normas para regular la convivencia en una sociedad y vivir en plena armonía. Muchas gracias Víctor, ahora vamos con otro compañero. Ahora estamos con Daniel Barbosa, platícame Daniel, ¿para qué sirven las leyes? Bueno, las leyes sirven para regular la conducta externa de las personas que conviven en un mismo país y esto hace que puedan llegar a convivir en armonía todas. Ah bueno, eso es muy importante, sobre todo en nuestro país. Muchas gracias Daniel, seguimos con otro compañero. Bueno, ahora estamos con... Jorge Arevalo. Dime Jorge, ¿qué hace un licenciado en Derecho? Bueno, este es un profesionista que tiene conocimiento en las leyes y en los procedimientos que se va a llevar en cada rama del Derecho. Él puede fungir como representante de las personas en los problemas que tienen con las autoridades o entre particulares. Bueno, qué interesante. Ahora vamos a ver una opinión de una chica. A ver Diana, dime, ¿por qué decidiste estudiar Derecho? Porque siento que el Derecho es lo que más se apega a la justicia, a lo que es justicia y estudiando Derecho estoy aportando un granito de arena para mejorar lo que es mi país. Chicos, muchas gracias por compartir esta información con nuestros amigos de Canal Universidad Insurgentes. Y ahora, ¿qué les parece si me acompañan a ver los videos más vistos en la semana? Vamos a ver esta nota. Aunque no lo crean, el primero está relacionado con el Derecho. Vean la manera en que este policía rompe una ley de tránsito, tal vez por una noble causa. Ustedes decidirán. En este segundo video, unos policías consiguen atrapar a un ladrón utilizando una cama de clavos y así logran hacer cumplir la ley. Como pueden ver, el Derecho está en todos lados, incluso en los videos más virales de la semana. En un mundo ideal, quienes infringen la ley reciben una amonestación, una pena o una multa. Pero a veces el castigo llega de maneras más inesperadas, como en este video, donde un ladrón es amonestado nada más y nada menos que por el karma. Ahora estamos aquí con Ruth Chávez, la coordinadora en la Licenciatura de Derecho. Bueno, platíquenos maestra, ¿por qué es importante estudiar la Licenciatura de Derecho aquí en el plantel Tláhuatl de la Universidad de Insurgentes? Bueno, nosotros procuramos que nuestros docentes no solo tengan el conocimiento teórico, sino que sepan realmente cómo es el ejercicio profesional, para que esa experiencia que ellos tienen se la puedan transmitir a los alumnos, además de que reforzamos constantemente con simulacros de juicios, ejercicios y prácticas, para que nuestros alumnos salgan con una instrucción integral, que no solo se lleven la teoría, sino que también puedan desarrollar su profesión sin ningún obstáculo en el momento en el que egresan. ¡Wow! Como ven, es muy interesante, muy completo, qué mejor que estudiar aquí. En los primeros artículos de nuestra Constitución, se establecen aquellos derechos que todos tenemos por la simple razón de ser humanos. Se conocen como derechos humanos, y seguramente tú ya has escuchado alguna vez hablar de ellos. El derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, a tener una vida privada, a la información y a la educación, son algunos ejemplos de los derechos que todos y todas tenemos y que nadie nos puede quitar. Otros derechos humanos son el de la libre reunión, el de tener una vivienda digna y decorosa, tener salud, agua y un medio ambiente óptimo. Es muy importante que conozcas cuáles son tus derechos y que los hagas valer. Por eso, en Canal Universidad Insurgentes, te invitamos a investigar la lista de todos los derechos humanos y a no permitir que nadie agreda los tuyos. Acércate a la biblioteca de tu plantel, donde seguro encontrarás ese apoyo que necesitas. Estamos muy cerca de finalizar este programa, pero antes queremos que no te quede ninguna duda sobre la licenciatura en Derecho que se imparte aquí, en el plantel Tlahuac. Por eso nos acompaña Vianey, quien nos va a platicar un poquito sobre los horarios y los requisitos para esta licenciatura. Claro que sí, Jessica. Pues bueno, mire, es un gusto comentarte que la licenciatura en Derecho se encuentra disponible en cuatro horarios diferentes. Contamos con el turno matutino, vespertino, nocturno y también sabatino. Y pues en cuanto a los requisitos, te los comparto también. Es necesario que presenten el acta de nacimiento, su certificado de nivel medio superior, su CUR, credencial de lector y comprobante de domicilio. Con eso el trámite queda en cinco minutos. Perfecto. ¿Y algún número de teléfono o algo que podamos contactar? Por supuesto, estamos para servirles en el 8502 4764. Bueno, pues muchas gracias por toda esta información, así que ya lo saben. Seguimos. Tlahuac es un municipio de la Ciudad de México con mucha tradición. El Día de Muertos en San Andrés Mixquic es toda una festividad que dura varios días y cuenta con teatro, música, danza y mucha comida. Inicia el 31 de octubre de cada año y termina el 3 de noviembre, cuando los vecinos van de casa en casa intercambiándose fruta, pan, comida y bebidas y para mí es una de las tradiciones que más me gusta. Esto ha sido todo por hoy. Yo desde el plantel Tlahuac me despido. Nos vemos en un programa más de tu canal Universidad Insurgentes. Recuerden que juntos somos más.